El día en que te encontré Yo pensé que al fin había hallado la razón Que al fin había llegado mi verdadera ilusión Estaba decidido a confiar en el amor Lo mismo digo yo Pero el corazón engaña siempre la razón Y aunque para mí tú siempre fuiste lo mejor Te digo aquí de frente me has lastimado el corazón Cambié lo que me hacía feliz Por ti dejé de pensar solo en mí Y ahora que estoy enamorada de tu voz Dime cómo hago pa' curar este dolor Que me han dejado todos tus besos y tu amor Que si cuando te conocí Me hubieras mostrado tu verdadera persona No hubiese inventado tantas canciones como ahora Y no le hubiera dicho a todos sobre ti Si cuando yo te vi Que estabas ahí sentado como un ángel frente a mí Me hubiera imaginado que por ti yo iba a sufrir Y hasta que lo importante dejaría yo por ti Tus recuerdos a mí me arden y me hieren Te maldigo aunque en el fondo yo deseo que regreses Y este es Cruz Salud, Paula ¿Cómo dueles corazón? Ay, ay, ay Fuiste mala persona tú conmigo Me dejaste sola y triste en el camino Y sé que había yo soñado de correr junto contigo Y ahora me he quedado sola y por eso a ti te digo ¿Cómo puedes estar tan tranquila y duermes? Mientras yo alucino y mi sueño es contenerte Tus recuerdos a mí me arden y me duelen Te maldigo aunque en el fondo me conmueves Yo cambié lo que me hacía feliz Por ti dejé de pensar solo en mí Y ahora que estoy enamorada de tu voz Dime cómo hago pa' curar este dolor Que me han dejado todos tus besos y tu amor Si cuando te conocí No hubieras mostrado tu verdadera persona No hubiese inventado tantas canciones como ahora Y no le hubiera dicho a todos sobre ti Si cuando yo te vi Que estabas ahí sentada como un ángel frente a mí Me hubiera imaginado que por ti iba a sufrir Hasta que lo importante dejaría yo por ti Se me ha hecho un nudo aquí mi garganta Seguir pensando en nuestros sueños ya me espantan Tú lograste que del amor ya no sea un héroe Y hoy me has hecho un hijo de puta ¿Tú qué crees? Tu recuerdo a mí me arde y me duele Hoy te maldigo Pero en el fondo Yo deseo que regreses Gracias Yo deseo que regreses Y hoy me ha hecho un hijo de puta Neceso que regreses Se me ha hecho un hijo de puta Yo deseo que regreses Ayuda Y equassy Y ahora te vas a jam más Y ahora te vas ajar Gracias.